Cada vez que subo al tren y empiezo a viajar, siento una gran alegría. 6 de la mañana en Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam. 7 de la mañana en Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam. Ceremonia de izado de la bandera en la Plaza Baadín. Suena el himno nacional vietnamita frente a los veteranos de guerra. La larga guerra entre Vietnam del Norte y del Sur y su tardía reunificación están profundamente arraigadas en la memoria de los vietnamitas. Un lugar histórico. Aquí es donde el revolucionario y posteriormente presidente Ho Chi Minh declaró la independencia de la República Democrática de Vietnam en 1945. El enorme mausoleo de Ho Chi Minh. La reunificación no tuvo lugar hasta 1976 con el fin de la guerra de Vietnam y la proclamación de la República Socialista de Vietnam. El lago Ho Chi Minh, en el centro de esta palpitante metrópolis con millones de habitantes. Mucha gente mira el futuro con esperanza. La guerra terminó hace casi 50 años. La infraestructura de transporte, incluido el ferrocarril, va a la saga del rápido desarrollo del país. Ser guardabarrera es un trabajo bastante peligroso. Esto es lo que nos dice Long. Hace 12 años que trabaja en este paso a nivel. Su turno dura 12 horas. Un trabajo de gran responsabilidad. Cuando trabajas aquí, esto es la vida. En Vietnam decimos, tienes que llevar tu destino contigo. Vine aquí cuando tenía casi 30 años. Y antes, tuve varios trabajos. Trabajar aquí es mi destino. El ferrocarril también es el destino de la madre de Long. Al estar tan cerca, el ritmo de los trenes define automáticamente la vida cotidiana. También la de Hong. Long. Ella fue guardabarrera por casi 32 años. El tiempo que ha vivido aquí. Pensé que, como trabajadora, podía darle un buen uso al terreno. Por eso construí aquí esta casa para nosotros. La compañía ferroviaria no puso ninguna objeción. Por eso nos quedamos aquí hasta ahora. Mi hijo mayor también vive aquí. Cuando termina el turno, Long toma sus pájaros y camina por las vías un par de metros hasta su casa. Almuerza con su esposa, sus hijos y su madre. Como contraste, en el casco histórico hay una abundante oferta de comida callejera. La cocina vietnamita es variada, especialmente en la calle Tajín. También se la llama la calle de la cerveza, un punto de encuentro en la noche de Hanoi. El lago Huanquim de noche. La pieza musical cuenta la historia de un viaje en tren a casa. La estación de tren de Hanoi no está lejos. La boletería directamente en la sala de espera. Viajar en tren es sencillo en Vietnam. Tomamos el S1, el Saigón Express número 1, a las 22.15 horas. El ferrocarril, construido bajo el dominio colonial francés, juega un papel destacado en la historia del país. Nos cuenta Ban, un veterano de guerra de 79 años. Utiliza este tren a menudo. Este ferrocarril es un símbolo importante para él. Nos lo contará durante el largo viaje. Salida puntual. Tenemos por delante más de 32 horas en el tren. Vietnam se sitúa en el sudeste asiático, cerca del mar de la China meridional. Nuestro viaje en tren sigue aproximadamente esta línea, unos 1.700 kilómetros desde Hanoi hasta la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Pero antes, nuestro tren se convierte en una atracción especial. Estamos en la calle Downtown, la calle del ferrocarril. Como muchos otros, Ling tiene una cafetería justo al lado de las vías. Aquí antes había incluso restaurantes cuyos camareros atendían desde el otro lado de las vías. Eso era demasiado peligroso y ahora está prohibido. Ahora hay menos trenes. Antes pasaban casi cada hora. Mi vida transcurre a este ritmo, al igual que la de mi hijo. Lleva 8 años viendo los trenes continuamente, así que ya no son peligrosos. Tampoco es peligroso para los turistas, porque los dueños de los cafés son responsables de su seguridad. Para Ling, el negocio merece la pena. Esta ruta, también conocida como Ferrocarril Norte-Sur, fue concebida para ser la columna vertebral del país, razón por la que fue destruida muchas veces durante la guerra, dice Kui, nuestro conductor. Un año tras la reunificación de las dos partes del país, toda la línea volvió a abrirse al tráfico a partir de 1976. Desde la liberación de Vietnam del sur y la reunificación del país, los trenes han viajado de Hanoi a Saigón para acercar a los ciudadanos de ambas partes del país. Con cada expreso de la reunificación, llevamos gente del norte al sur y viceversa. Un tren como símbolo de la reunificación, de la unidad de un país. Un tren de la reconciliación nacional entre personas que antes fueron enemigos a muerte. Hoy, casi 50 años después, cuesta creerlo. El tren viaja tranquilamente durante la noche. Aprovechamos la calma para visitar a Ban en su compartimiento. Luchó en el norte desde 1967 en el bando de los vencedores del Viet Cong, los comunistas vietnamitas. Mi familia recibió cuatro veces la notificación de que había caído en 1968, 1970, 1972 y 1974. Durante esos años, le enviaron a mi familia el aviso de defunción. no solo una, sino cuatro veces en total. Así que fue una gran sorpresa para mi familia cuando regresé a casa. Me declararon muerto cuatro veces y aún así regresé con vida. La madre de Ban incluso había construido un altar para su hijo. Permaneció en su casa durante ocho años hasta que Ban regresó en 1976 y retiró el altar él mismo. Desde entonces, Ban ha dedicado su vida a buscar los restos de los camaradas caídos. A la mañana siguiente visitamos la reserva natural Ban Long en Ning Ving. Y acompañamos a Tilo Nadler, nacido en Dresde, Alemania. Llegó a Vietnam a principios de los 90 y desde entonces ha dedicado su vida a la conservación de especies raras de primates. En 1993 fundó el primer santuario de Indochina para animales arrebatados a cazadores furtivos. Varios primates han encontrado aquí un hogar. Tilo le presta una especial atención al langurde de la Cur, una de las especies de primates más amenazadas. En una de las primeras acciones que fue una especie de regalo de Dios, confiscamos aquí dos de estos animales del comercio ilegal de animales. Para acogerlos hubo que construir jaulas. Así nació el Centro de Rescate de Primates en Peligro, del que Tilo fue director por 25 años. En parte, gracias a él, siguen existiendo primates como los langures de Delacour. El objetivo es que puedan volver a vivir en la naturaleza. Acompañamos a Tilo al área de Yang An, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este hombre de 82 años liberó aquí en una isla algunos langures de Delacour. A los langures también se les llama monos de pantalones blancos. Ahora hay alrededor de 200 animales. El objetivo, lógicamente, es crear una población viable, pero esta es una tarea que llevará varias décadas. Es decir, una población viable consta de al menos 500 a 1,000 animales. Y, por supuesto, es un largo camino hasta que se haya formado una población así. de vuelta al expreso de la reunificación. Comienza un nuevo día. Es la hora del desayuno. Servicio en los asientos, café y la casi obligatoria sopa matutina. Durante la guerra de Vietnam fue destruido hasta el 80% de esta línea ferroviaria de importancia estratégica. De los más de 1,300 puentes, 1,000 fueron bombardeados. Peor aún fueron las pérdidas entre los soldados. cuando íbamos a la batalla sabíamos que habría muchas bajas y que muchos de nosotros moriríamos. Así que cavamos tumbas para nosotros mismos. Antes de los combates nos sentábamos juntos y nos prometíamos que después de la liberación los supervivientes llevarían los restos de los caídos a sus madres. 1978 después de la guerra Van desenterró con sus propias manos los restos de 34 camaradas y entregó personalmente los certificados de defunción a sus familias. Ese fue su primer viaje en tren. La zona alrededor de Quang Chi en el paralelo 17 fue especialmente disputada. A partir de 1954 fecha del fin del dominio colonial francés la frontera entre Vietnam del norte y del sur transcurría por aquí. Aquí tuvieron lugar más tarde las batallas más sangrientas de la guerra de Vietnam. Los monumentos de ambos lados en este caso el del antiguo norte comunista lo recuerdan. Van nos muestra el puente Hinlong hasta 1975 era la frontera entre el norte y el sur que contaba con el apoyo de los estadounidenses. El monumento conmemora la separación de las familias. Este puente es una réplica. El original fue destruido en un ataque estadounidense en 1972 nos cuenta Van. para él hace tiempo que la frontera ya no existe siendo norvietnamita se casó con una survietnamita y vive ahora en el sur y continúa buscando los restos de los soldados caídos sin importar si eran del norte o del sur. Hoy ya no cruzo este puente como un combatiente sino pensando en reconstruir nuestro país y pensando en curar las heridas causadas por la guerra. Van ya ha viajado más de 40 veces entre Vietnam del norte y del sur en el expreso de la reunificación. El viaje continúa hacia el sur a través de la región marcadamente agrícola y después de unos 700 kilómetros llegamos a Hue. Hue fue la capital de Vietnam durante la época imperial entre 1802 y 1945. Hoy da testimonio de ello la Ciudadela el complejo palaciego del emperador. Aquí vivieron los emperadores de la dinastía vietnamita Nguyen. Para ellos eran muy importantes las ceremonias cortesanas como la música y la danza. Nos permiten echar un vistazo en el camerino del ballet real de Hue. Los orígenes de la música cortesana se remontan al siglo XIII pero sólo alcanzó su apogeo durante la dinastía Nguyen cuando la música se utilizaba para demostrar el poder y la autoridad del emperador. una danza que se representa con frecuencia es la Lukkun Hoa Dan tiene su origen en la tradición budista consiste en rezar seis veces con cada oración se entrega a un objeto simbólico a Buda incienso flor té fruta comida y lámpara más tarde la danza se desarrolló aún más y solía representarse en el cumpleaños de la madre del emperador el tambor desempeña un papel principal en la orquesta la música cortesana se consideraba una expresión de reverencia hacia los emperadores y los dioses hoy en día este espectáculo se presenta incluso en festivales y la unesco lo ha incluido en su lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2003 hue está situada en hung chang justo al lado está el mercado dong ba desde 1899 principalmente mujeres venden aquí todos los días a partir de las 3 de la mañana cualquier cosa que se pueda desear muy fresco incluso vivo muchos de los 7000 visitantes diarios llegan en motocicleta la forma más práctica regresamos a la estación de tren aquí también hay una cómoda sala de espera poco antes de que llegue el tren se abren las puertas del andén los boletos son por supuesto electrónicos es casi la hora del almuerzo hui el cocinero nos deja dar un vistazo lleva 10 años trabajando en el expreso de la reunificación y su hobby es viajar hui está satisfecho con su trabajo el trabajo aquí no es muy duro en promedio cocino cada día para 100 o 120 personas con eso gano lo suficiente para mantener a mi familia en el tren se sirve comida recién preparada para Dung el empleado que está sirviendo la comida el tren de la unidad también es un importante símbolo trabajo en el ferrocarril y atiendo aquí en el expreso de la reunificación desde hace 17 años es un trabajo muy interesante porque tengo contacto con mucha gente y puedo viajar por muchos lugares en comparación con otros empleos es un placer trabajar aquí pasamos por la laguna Dam Cao Hai en el centro de Vietnam con una longitud de casi 70 kilómetros es la más grande del sudeste asiático la mayoría de los vietnamitas no profesan ninguna fe en particular más bien participan en una o más religiones populares en este edificio hoy tiene lugar una celebración por el fin de las obras la casa está casi lista un monje dirige la ceremonia aquí abajo se instalará un café arriba aún se está trabajando según la costumbre vietnamita cuando se termina la construcción de una casa se hace una celebración el rezo es por los ancestros las oraciones sirven para traer suerte al dueño del edificio ahuyentan el mal y protegen contra el desempleo es una costumbre muy antigua de los vietnamitas parte de la ceremonia es repartir pequeños billetes y la posterior quema del dinero un regalo para los habitantes del más allá ahora comienza el tramo más bonito de la ruta ferroviaria el viaje a lo largo del mar de china meridional por debajo del paso Daohai Ben el paso de las nubes si se quiere presenciar esta fantástica parte de la ruta de día hay que salir de Hanoi de noche muchos realizan este viaje solo por esta impresionante experiencia en tren opté por el tren porque es más seguro y más económico que el auto también quería ver el paisaje del paso de las nubes las montañas las montañas frontera climática entre el norte y el sur de Vietnam magnético para los turistas y un paraíso para los motociclistas el paso de las nubes de unos 500 metros de altura la ruta de las nubes 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 y un paraíso Unos kilómetros después del paso de las nubes, llegamos a nuestra siguiente parada. Danang. Esta ciudad tiene una estación terminal. Aquí hay que acoplar la locomotora al otro extremo del tren. Es hora de echar un vistazo rápido a esta ciudad costera con alrededor de un millón de habitantes. Danang es conocida por sus playas. Durante la guerra de Vietnam, las primeras tropas estadounidenses desembarcaron cerca de aquí. Establecieron una importante base aérea y Danang se convirtió en una de las ciudades más grandes de Vietnam del Sur. Unos kilómetros al sur visitamos Hoi An. El casco antiguo es el único que no fue destruido en la guerra de Vietnam. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Antes de que nuestro tren se ponga en marcha, tenemos una cita aquí. A orillas del río Tubón, Liu intenta atraer peces golpeando el remo. Él siempre ha vivido aquí y domina perfectamente el arte de hacer malabarismos con el remo en la pequeña barca redonda. Aprendí a nadar cuando tenía nueve años. Desde entonces me he mantenido fiel a mi trabajo en el agua. Desde que era niño, no he hecho otra cosa. Navego solo en esta barca redonda y pesco unos kilos de pescado cada día. Solo que hoy este hombre de 62 años no está teniendo mucha suerte. Quizás mañana tenga un día mejor. Regresamos a la estación de tren de Danan. Continuamos viaje por la tarde. Debido a las estrechas vías construidas por los franceses, el tren recibe también el nombre de TGV, tren de alta velocidad. Alrededor de una cuarta parte de los 1.300 puentes necesitan ser renovados. En Vietnam, la noche cae rápido y temprano. Nos preparamos para la segunda noche tambaleante en el tren. Un breve desvío hacia las montañas. Aquí circulaba un tren de cremallera hasta Dalat. En 1938, a una altitud de casi 1.500 metros, los franceses construyeron esta bonita estación con elementos Art Deco. Durante la guerra de Vietnam, el Vietcong atacó la línea férrea. El ferrocarril se cerró en 1968. Un corto tramo se utilizó posteriormente para viajes turísticos con esta locomotora de vapor. Aquí nos encontramos con Thuc. Se convirtió en maquinista durante la guerra de Vietnam. Se incorporó al ferrocarril de cremallera mucho más tarde, a principios de la década de 1990, y permaneció en él hasta su fin. Fui el último maquinista de trenes a vapor del ferrocarril vietnamita. Conduje aquí una locomotora a vapor hasta 2016. Me sentí muy triste cuando tuve que dejarlo. Esta locomotora era mi lugar de trabajo y siempre pensé en ella. Está estrechamente ligada a mi vida, como una amiga. Siento añoranza por ella. Debido al clima templado, los franceses fundaron Dalat y construyeron casas y hoteles. El ferrocarril llegó a la ciudad en 1932 y Dalat se convirtió en el pequeño París. Actualmente viven aquí más de 200.000 personas. Y nos vamos de paseo en moto con el club local de motociclistas, los Easy Riders. Sus miembros han hecho excursiones durante 25 años. En su programa se incluyen recorridos de varios días o trayectos cortos por Dalat. Pero los orígenes del club no son la diversión del motociclismo. Estos aficionados a las motos convirtieron su pasión en trabajo por necesidad. Nos cuenta Hong, de 73 años. Después de la reunificación, las personas mayores tuvieron dificultades para encontrar trabajo. En aquel entonces, empezamos a mostrarle la zona a los extranjeros. No todo el mundo sabía inglés. Muchos de nuestros miembros eran maestros, profesores u oficiales. Un club de motociclistas para intelectuales. Después de un corto viaje nos muestran una atracción popular. La zona alrededor de Dalat es conocida por sus cascadas. Visitamos la llamada Cascada del Elefante en Namban. Dicen que se llama así por una roca parecida a un elefante que hay al borde del agua. Pero no pudimos descubrirla. La Cascada del Elefante de 30 metros de profundidad es una de las cascadas más visitadas de Dalat. De regreso al expreso de la reunificación en nuestra última etapa a primera hora de la mañana. Los últimos kilómetros antes de la ciudad Ho Chi Minh, la segunda mañana en el tren. Jai, de 71 años, aún recuerda la época en la que no era posible viajar en tren de norte a sur. Estoy muy feliz por la unidad de nuestro país. Cuando viajo con este tren, ya no noto diferencias entre el norte y el sur. Por eso tomo este tren. Estación de la ciudad de Ho Chi Minh, alrededor de las 6.30 de la mañana. El expreso de la reunificación llega tras 1.700 kilómetros con un retraso de 20 minutos. No es solo un símbolo de unidad, sino que realmente ha acercado un poco más a los habitantes de las dos zonas del país que antaño fueron enemigos. Y de este modo ha contribuido al menos un poco a la reconciliación entre los vietnamitas del norte y del sur. Aún dice estación de Saigón, los vietnamitas aún no se han acostumbrado al nuevo nombre de ciudad Ho Chi Minh. Vestigios de la época colonial francesa, la oficina principal de correo con su vestíbulo de época. Por encima de todo se alza Ho Chi Minh, fallecido en 1969 y en cuyo honor se rebautizó Saigón en 1976, tras la derrota de los survietnamitas. En la mayor ciudad de Vietnam, con más de 9 millones de habitantes, la gente suele evadirse de la vida cotidiana visitando una pagoda. Acompañamos a Jin en una visita a la pagoda Ba Chien Hao. Comienza encendiendo varitas de incienso. Después de rezar, esta mujer de 47 años compra un trozo de papel y escribe en él su nombre y sus deseos. A continuación, entrega el trozo de papel que colgará de una espiral. Cree que así se cumplirán sus deseos y plegarias. Todo es parte de la ceremonia de oración, donde no solo se reza por la buena salud. En mi familia, hasta el momento, están todos sanos y todo es normal. Pero igualmente voy a la pagoda y rezo por una vida pacífica y por mi trabajo. Además de mi trabajo principal, también tengo trabajos extras y todo debería ir bien. Los niños deberían aprender bien. Luego, Jin compra pequeños pájaros cantores, a los que liberará inmediatamente. Para ella, esto también forma parte de la visita a la pagoda. Liberar a los pájaros es un regalo y serviría para tener pensamientos agradables. Se supone que la liberación de la vida de los animales genera un karma positivo. Una bonita costumbre al final de nuestro viaje por Vietnam. ¡Gracias!